¿Qué es la Universidad Autónoma de Chiapas? 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 Esto es en ciertos documentos internacionales en donde se da cuenta de la manera en que tiene que ser tratado este tipo de personas. El cuarto punto tiene que ver con la identidad de género y el reconocimiento que se ha hecho de este tema o de este derecho más bien en documentos no solamente legislativos sino también en el activismo judicial. Y finalmente el último punto de este artículo hace referencia a la construcción de un modelo educativo que obedezca a esta dialéctica. Esto es hacer más influyente con las diversidades sexo-genémicas en nuestro país. El tema ha despertado interés para un servidor desde hace algunos años en distintos escenarios y foros de discusión bioética en donde básicamente se hizo un análisis en primer lugar de una reforma llevada a cabo al Código Civil para el Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad. En ese procedimiento básicamente se reconoció el derecho a la identidad de género y la posibilidad de obtener una nueva acta de nacimiento reconociendo esta identidad género. Más adelante este procedimiento sería modificado en el 2015 a partir de una reforma a estos ordenamientos en donde precisamente se permite que un individuo sin someterse a un tratamiento nonal pueda ser reconocido en su identidad de género. Este fue un paso muy importante en nuestro país porque finalmente consolidó un criterio no patológico para el reconocimiento de este importante derecho porque finalmente cualquier individuo no tiene que estar condicionado al reconocimiento de su derecho por una situación puramente médica o científica. El último apartado de este artículo es tal vez en que quizá desvierte mayor interés para el público lector porque en él se da cuenta desde un abordaje bioético de la necesidad de construir modelos pedagógicos incluyentes con las diversidades exogenéticas. Que no se limita únicamente a la educación básicas sino que va más allá a la educación superior. En un primer momento en la educación básica porque es necesario que nosotros potencialicemos la diversidad y potencialicemos la condición humana diversa. En un segundo momento porque a los universitarios es importante que nosotros les hagamos entender que debemos de abordar estos temas y no nada más abordar sino que además debemos de comprender la naturaleza de la diversidad exogenética para crear o construir sociedades democráticas, plurales y tolerantes con la diversidad. Desde luego el tema despierta inquietudes, despierta polémica y despierta prejuicios en contra de este número de personas que se reúnen en el colectivo LGBT. Espero desde luego que sea un motor para que otras personas puedan seguir estudiando pero sobre todo para que comprendan que este tema es fundamental para la sociedad. ¿Por qué? Porque puede permitirnos a nosotros entender que cualquier sociedad tiene que construirse bajo esta perspectiva plural y tolerante contra cualquier persona. Espero que les sea de utilidad y espero que este tema además también les inspire a ser más influyentes. Muchas gracias.